Me voy a morir de... ¿Cómo se llama? De frío. Nada, solo acaba de... Bueno, prendí a las 8, pero dije, pues ya es muy temprano, nadie se conectaba a todos. Dije, bueno, voy a prender a las 10. Ah, hipotermia, hipotermia. A ver, clima. Quiero ver a cuántos grados estamos. Bueno, estoy... En serio, mis manos están congeladas. ¿De qué hablan? No, se lo acabo de prender. No estamos acá. Chill. Y ahora sí. Clima. ¿Cuatro grados? Ay, la mierda, con razón. Con razón, man. Pero estoy congelando, horrible. A la... A las 5 de la mañana va a estar a 3 grados. Mañana va a estar a un grado... Ah, vuelco hoy día, más o menos. Uy, qué frío. Bueno, no importa. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? No sé. Este... Voy a agarrar una casaca, creo, pero... Oye, infiel. Oye, infiel tú con chatumare. Infiel, me dice. ¿Esa es la feria del libro? ¿Qué fría? ¿Me estás en Cusco? ¿Verdad? Sí, me estoy congelando ahorita justamente. Perdón, estoy viendo. Ponderme en una casaca, creo. Pero... No sé, pues, no sé. Qué fría, qué fría. Puedo hacer el bebé, pongo me caliente. Este otro día te lo dedico. Salud. Viendo... Acorazada de casa. Escuchad, yo creo que también sí. Voy a poner una casaca ahorita porque me estoy congelando. Te juro por mí, mamá. Te puedo ganar a dormir. Lo peor es que voy a dormir solo hoy día. Que si bien mi mano está... Morada... Mal. Ojalá tuviera una fogatita, cabrón. No sé. A ver. Que me ponen una casaca, pero no sé. También me cuesta abrir mis dedos y cerrarlos. Están congeladísimos. A ver. One moment. One moment. ¿Qué fue? ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Este... ¿Qué cuento? No, no estoy un poco cansada porque... ¿Cómo fui? ¿Qué hice? Ah... ¿Qué? Porque, bueno, me levanté temprano. Llegué, bueno, a trabajar y todo. Y ya. Luego... Bueno, estuve ahí como hasta la una de la tarde. Luego regresé a mi casa. Almorcé. No, almorcé como las cuatro más o menos. Y después, este... Me quedé descansando un toque y unos videos en YouTube. No mucho, no, no era mucho. No me cuesta la iglesia. No, no fui. ¿Qué saben qué es lo peor? O sea, mi papá quería que hubiera una iglesia que estaba puta en otra parte, lejazos de mi casa. Y obviamente no iba a ir a la iglesia porque están lejazos. Pero me decía, voy a coger una casa acá, creo. Porque me estoy coger una. Y ahora sí, podemos... Bueno, este... Por ejemplo, que ustedes les decía, oye, mi padrecito no había venido, dice que no está. Uy, qué rico es el vino. Y le pasaba que fui a la casa a un amigo, este, nos dieron vino. Y bueno, el dulce más que todo es más rico. Porque los otros que son como que... Este... Semisecos, creo, ¿no? ¿Qué se llama? Bueno, no me gustan los semisecos porque es... No sé. Parece que me está bien. Compré la pared. No, 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 no me provoca. Mi... Mi Instagram está en mi perfil. ¿Tú lejos están más chill? ¿De mi papá? No, mi papá sí, yo con la misma huelga. Mi mamá, más o menos. Mi mamá está como que ya... Más comprensible. No sé qué le pasó. Pero ahora no sé cómo voy a sacar permiso para el viernes. Porque el viernes es otra fiesta. Y esta visita me voy a pedir permiso. Porque si no... Van a pedir mi vacaciones, ¿no? Y ahí sí, ya no sé qué hacer. Me voy a volver loca. Tete el trono para el trono. Hacer maritos en la semana, debes. Es que sí estoy haciendo. O sea, tampoco que no esté haciendo nada. Pero sí estoy haciendo. Pero mis papás no se dan cuenta de lo que estoy haciendo. O sea, como que... Les he dado el pincho. Hasta que mi mamá luchó una con el trabajo y todo así. Eso es lo que voy a hacer. Cuatro, cuatro. Llego con todo. Al final me pusieron temática. O sea, no temática. Como que un dress code o algo. O sea, por lo que tenía era todo negro. Pero después no sé. Trabajos de los periodos. No. Bueno, el sábado falté. Porque dije, pucha, me aflojera. Y aparte regresé a esa fiesta. Y en mi casa no voy a ir. Y al final no fui, ¿no? O sea, me dijeron como que, bueno. O sea, que me tome como que mi día de descanso. Tienes que decirles de tiempo para que ellas se den haciendo la idea. Es que el tema es que si les digo desde ya. Luego me van a estar jodiendo. Diciendo como que, pucha. Que tienes que hacer esto si quieres ir a esta fiesta. Y me van a joder más. Por eso es que nunca les digo antes. Conto a una fiesta. Les digo como que el mismo día o un día antes. Tienen tres días. Ojo que se puede no faltar esa sella. No, no, escúchame. O sea, igual el día. Y les dije como que, pucha. Que no pude ir porque era feriado. Y no veía nada como para moverme. Y me dijeron como que yo. Entonces me creyeron. Porque les metí todo un floro. Es más. Mañana quieren que vaya a las dos de la tarde hasta las seis. Pero el tema es que tenía que salir de mi casa como a la una. Y tenía que almorzar a las doce. Y yo no entiendo en mi vida de almorzar a las doce. Porque se me hacía temprano. Es más, a las doce tomo desayuno. Sería tomar un buen desayuno para ir y almorzar a las seis. Sería la única. Que sería casi igual. Y aparte no sé. Si es que me dicen ahora que tengo que ir a las dos. Y me salgo a las seis. Siento que voy a tener un horario más cagado que el anterior. O sea, ahora como que estoy mejor. Porque estoy levantándome temprano. Llego sándome más temprano. Pero si me dicen que tengo que ir a las dos. Pues te me puedo despertar a la una de la tarde literalmente. Hola. Qué frío con esta mañana. Ya bueno. Así que bueno. ¿Qué tal el trabajo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tipo. Te les estaba contando antes. Que. Este. Había una. Una. Como una. No una pareja. Creo que era su mamá. Y su hijo. Pero ya eran como que mayores. O sea. La señora tendrá como unos sesenta años. Y el chico tendrá unos cuarenta y tantos. Más o menos. Entonces. La cosa es que. Este. Llegué. Los atendí. Y me dijeron. Entonces. Y como que. Ah. Qué linda chica. Que no sé qué. Deberías. Trabajar de modelaje. No sé qué. Y luego su mamá le dijo como que. Mejor la contratamos para nuestro. Para nuestro trabajo. Y yo. Pero bueno. Hola. Hola. Y al final. Como que. ¿Cómo empezó?